Una avería en el acueducto de la comunidad Cuava Arriba en esta ciudad, junto a la disminución del agua existente en la zona de acuerdo con el encargado de operaciones de INAPA, Juan Carlos Lantigua, ha agudizado la escasez del preciado líquido luego de que solo uno de los dos equipos que se averiaron ha sido recuperado, lo que desde hace semanas ha afectado a gran parte de los sectores que componen este municipio. Fíjate, con relación al acueducto de Cuava tenemos dos situaciones. Una, hay una gran disminución en el caudal del agua que estamos recibiendo del río Cuava, ya que está bastante agotado, fruto de esta gran sequía que persiste. Esa es una de las causas. Por otro lado, también tenemos en la misma toma, se nos generó una avería en la cual ya estamos trabajando y por lo cual ya nosotros entendemos que ya desde esta tarde a mañana ya comenzaría a normalizarse la situación, haciendo la salvedad que, como decíamos anteriormente, normalizaría, pero con el déficit que tenemos, fruto de la situación del poco caudal que tiene el río. De acuerdo con el funcionario, la avería será solucionada en lo inmediato. Citó algunos sectores afectados por esta. Todo lo que es la parte norte, rural, desde las Guasumas hasta Cuava Arriba, no tiene agua. También como otros sectores de la parte oeste o noreste de la ciudad, como son los jardines, el critorre, el epinolador, madeja, las pajas, y esos sectores que están ahí en la parte noreste también están siendo afectados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.